El hecho de que no podía ir a un desfile, o sea, con mis compañeros, yo veía pasar por frente de la casa de mis abuelos, pues a todos mis compañeros desvilando, ¿no? Un 5 de mayo, un 20 de noviembre, que era cuando se hacían los desfiles en mi pueblo, este, no podía, no podía estar con ellos, ¿no? No podía verdaderamente, este, yo, este, pues hacer lo que me hubiera gustado, ¿no? Participar en esos eventos especiales, ¿no? A esto se agregó un constante temor por sufrir rechazo del sexo femenino. Yo para, para poder acercarme con una mujer, o sea, era lo más difícil, era lo más difícil porque yo me preguntaba, ¿qué le voy a decir? O sea, ¿qué, cómo empiezo una plática, no? Entonces, cuando, cuando una niña se me acercaba, me ponía nervioso, porque no sabía qué contestar, no sabía qué decir. Pero para las mujeres, su condición física no representó un impedimento para iniciar una relación, aunque éstas siempre fueron tímidas y reservadas. La manera como, como los muchachos se le acercaban a las muchachas, o sea, cuando iban con su bote de agua en la cabeza, yo iba a esperarlas cuando iban a por el agua, platicando, pero nunca platicábamos, o sea, lo que normalmente un novio se decía, no, pues que te quiero, que esto, lo otro. Nunca platicábamos de eso, o sea, siempre las pláticas eran, oye, y esa es la tarea, o esto, lo otro, puras pláticas así, de ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, no tenía yo, este, la verdad, pues esa, esa picardía. Fueron esas frustraciones las que impulsaron a Zamacona a encontrar salida en su propio talento. El canto, actividad que desde niño comenzó a realizar en la escuela. Cuando yo estaba en primer año, pues, empecé a pedir que me dejaran cantar, en la hora social que teníamos, ¿no? Este, yo cantaba, cantaba canciones de Javier Solís, y este, y así cuando, cuando le tocaba a mi grupo, pues cantaba, me sentía muy importante, y sobre todo, que todos mis compañeros, de toda la escuela, de toda la escuela, me aplaudían, gritaban, todos, ¿no? Todos, todos, la verdad, este, era yo creo el, el momento más emotivo de, de, de toda la escuela. Pero fue su propia condición física la que generó en Zamacona impotencia y coraje, cuando se creyó culpable de ser el causante del rechazo y abandono de su madre, por quien también, sentía la necesidad de búsqueda, supo de su paradero en un puesto de verduras camino a su escuela. Varias veces la observaba, pero contuvo sus deseos de correr y abrazarla, ante el temor del regaño de su abuela Agustina. Yo tenía la, la necesidad de ver a mi madre, de platicar con mi madre, este, no estaba falto de cariño, pero tenía la necesidad de, de conocer a mi madre, a la persona que me trajo al mundo, ¿no? Y fue cuando la empecé a buscar, sentía la necesidad de ir a, a verla, de abrazarla, de darle un beso, y decirle que la quería, porque si la quería, ¿no? Esa vez que la fui a buscar, no estaban en el mercado, estaba enferma, y estaba otra, otra, otra muchacha, una señora que le ayudaba ahí, y me dijo, tu mamá no, no, tu mamá no, no está, este, está enferma. Sorpresivamente, esa noche, su abuela Agustina, cuestionó a José Manuel sobre su interés por buscar a su madre. Me dijo, ¿fuiste a buscar a tu mamá? Y me puse nervioso, ¿no? Le digo, no, se fuiste. O sea, nosotros nunca te hemos enseñado a mentir. Y, pues, lo que hice, este, me puse a llorar. Este, me puse a llorar y, este, le dije que sí. Sí, la fui a buscar y me preguntó que sí, que sí me faltaba algo, ¿no? Y le dije que sí, le dije que sí. Le dijo a, este, a uno de mis tíos, le dijo, es que era Carmela y, este, ya le quería que venga a ver a su hijo. El encuentro entre José Manuel y su madre ocurrió días después. Para Zamacona, fue un momento de emociones encontradas y arrepentimientos. Me sentí culpable y, este, le pedí perdón. Le pedí perdón porque, este, porque antes yo no quería saber nada de ella. Porque a mí me manejaron que, que, este, me había abandonado por mi enfermedad y que, este, y que no me quería. Que por eso me había dejado. Cuando me, me abrazó, me dijo, ¿no? ¿Cómo consideras que yo no te voy a querer? Si yo te tuve, yo te, te, a mí me doliste. Eres mi hijo. Y sí, este, la abracé. Y le dije que la quería mucho. De acuerdo que me regaló un peso. Yo le dije que no, que yo no quería dinero. Desde ese momento, los encuentros entre José Manuel y su madre fueron constantes. Cuando vayas a la escuela y salgas al recreo, este, vete ahí. El mercado estaba muy cerca de la escuela. Vete ahí, hijo, para que, para ayudarte de comer. Yo ya quería que se pasara rápido el, el, el horario de clases y saliera al recreo para ir a ver a mi mamá. Motivado por el cariño de su madre, José Manuel Zamacona acrecentó sus deseos de ser cantante. Participó en cuanto Festival Musical Escolar se realizaba. Y junto con un grupo de amigos, integró su primer grupo musical. Mismo que fue patrocinado por Juan Sánchez, propietario de un centro social. Como todos éramos estudiantes, le pusimos los estudiantes. Nos patrocinó. Nos patrocinó, nos compró una, una bocina de esas de que, usan en los pueblos, una, una bocina, una trompeta así que, la anuncia, ¿no? Y un, 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 un aparato así donde conectábamos las guitarras y, y una batería. La popularidad que pronto alcanzaron, los estudiantes, con Zamacona como vocalista, hizo que estos fueran contratados para fiestas particulares, lo que provocó la molestia de Juan Sánchez, quien les quitó los instrumentos y los despidió. Cuando nos salimos de ese lugar, este, pues él como que no le pareció mucho, ¿no? Y este, pues nos quitó los instrumentos. Pero la popularidad que hasta entonces habían ganado los estudiantes, les permitió ser contratados para actuar en un rústico restaurante cerca de la playa. El dueño del lugar nos dijo, ¿no quisieran venir a cantar todos los domingos? Que es cuando viene más gente. Como hay mucha gente, ya nos empezaron a salir contratos que para los lugares de ahí del municipio. Fue ahí, donde a sugerencia del guitarrista Francisco Soto, los estudiantes se migraron al puerto de Acapulco. Sin embargo, las expectativas de un futuro prometedor pronto se desvanecieron. De hecho, nos venimos a vivir a Acapulco. Y aquí fue donde el grupo, pues se separó. Se separó porque, este, pues obviamente aquí teníamos donde, teníamos que pagar donde estar, y teníamos que ver más gastos, y este, ya pues otros ambicionaban un poco más. Nos regresamos cada quien por su lado. Pero durante una presentación en una fiesta privada, Zamacona conoció al ingeniero Jorge Octavio Falcón, director de Plan Acapulco, una dependencia del gobierno encargada de urbanizar las zonas marginadas del puerto. Falcón había quedado gustoso con la actuación de Zamacona y su grupo, cuando estos acudieron a amenizar la fiesta de cumpleaños de su esposa, y le expresó su compromiso a ayudarlo. Ese momento sucedió, cuando el grupo se desintegró, y Zamacona quedó a la deriva sin trabajo e ingresos. El ingeniero Falcón contrató a Zamacona como dibujante. Me llevó al departamento de dibujo, pero sabes dibujar, pues lo de la escuela. Ya me enseñó una hoja, dice, ¿podrías hacer un croquis de esto? Sí, claro. Ok. Era un croquis, era un cuadro nada más, y poner norte, sur, este y oeste, y el cuadro era el terreno de Coa X Colonia, y los colindantes... ... ... ...